La ahora candidata a la presidencia municipal de solidaridad por la coalición por Quintana Roo al frente, Cristina Torres Gómez, en su cargo como síndico municipal, fue la responsable de aprobar la cuenta pública junto con las entonces regidoras Samaria Angulo y Silvia Damián en la administración 2011-2014, dejando una deuda pública de 917 millones de pesos, capital que debió ser destinado a la construcción de obras públicas y que a la fecha siguen inconclusas. Tal ha sido el desvío de recursos que en su intento por querer tapar el sol con un dedo, colocaron en puestos del ayuntamiento a su misma gente, gracias a la complicidad de Juan de Dios Kankawich, que decidió darle su lugar a Rafael Cantún Ávila para poder robar el dinero de los solidarenses con total libertad e impunidad. Si alguien también es responsable técnica de los problemas financieros de solidaridad, se llama Cristina Torres Gómez, quien ahora va por la reelección apostando al olvido, pero seguramente los solidarenses se la cobrarán en las urnas.